Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Nieves y bienvenidos a un nuevo episodio de Diego Yair TV. ¡Comenzamos! Como acaban de ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre Carlos Arroyo. ¿Te apasiona el deporte? ¿Sabes jugar al baloncesto? ¿Conoces los jugadores de la NBA? ¿Y los de Puerto Rico? Carlos Arroyo nació en la localidad puertorriqueña de Fajardo el 30 de julio de 1979. Ya desde muy joven, sus aptitudes físicas lo inclinaron a practicar el baloncesto y jugó como base en el equipo de su universidad, la Florida Internacional. En su último año, como estudiante, rompió todos los récords de la historia del centro en asistencias y balones robados. Además, en esa época participó en la conferencia Sunbelt, siendo elegido dos veces para ser incluido en su equipo ideal y fue nombrado incluso novato del año de la Liga Superior en el 1997. En su país natal, jugó con los cangrejeros de Santurce en la Liga Superior, equipo que consiguió cuatro campeonatos consecutivos. En el año 2001, Carlos Arroyo desembarcó en la Liga Norteamericana de Baloncesto, la NBA, fichado por el club de los Toronto Raptors. En el 2002, Arroyo jugó con la selección de Puerto Rico, el Mundial de Indianápolis y clasificó a su país en el séptimo lugar. Siguió jugando con la selección puertorriqueña en el torneo preolímpico del 2003. Ganó la medalla de bronce y una plaza para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Carlos Arroyo inició la temporada 2003-2004 contratado por los Utah Jazz. Era el número 30 del equipo y suplente del mítico John Stockton. En su último año, en el club jugó 71 partidos y obtuvo excelentes medias en cada una de sus facetas como base. En el año 2004, Carlos Arroyo volvió a enfundarse la camiseta de Puerto Rico para disputar los Juegos Olímpicos de Atenas con la selección. El prestigio de que gozaba en su país le dio honor de ser el abanderado en la ceremonia inaugural. El 15 de agosto del 2004, por siempre vivirá este recuerdo para los puertorriqueños. Fue el día que David venció a Goliat, en metáfora, claro. Hace 16 años, la selección nacional de abanocesto de Puerto Rico estremeció el mundo deportivo al convertirse en el primer equipo en derrotar a uno de los llamados Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Balón para Arroyo. Arroyo está solo. Está solo Arroyo. Contraataque. Final de contraataque Carlos Arroyo. Grandísimo jugador. El triunfo es considerado como una de las grandes sorpresas del abanocesto olímpico. Y para Puerto Rico fue como ganar la medalla de oro cuando se toma en cuenta el talento que formaba parte de esa edición del equipo de ensueño. Arroyo, quien además de sus 24 puntos repartió 7 asistencias y capturó 4 rebotes, fue una pesadilla para sus rivales con sus pases certeros y veloces jugadas en transición. Después de encestar dos tiros libres que le dieron ventaja a los suyos de 87 a 68, restando 1 a 13 de juego, el armador salió del juego, se agarró la camiseta y la sacudió donde llevaba el nombre de Puerto Rico. Esa imagen del gesto de Arroyo recorrió el mundo y segundos después la celebración comenzó en la cancha de Atenas y también en Puerto Rico. A mí me emociona el escuchar de este gran deportista y estoy impresionado de sus triunfos y toda su carrera, que es algo que Puerto Rico va a recordar por siempre, aunque él esté retirado. En serio, estoy muy orgulloso de los deportistas de mi isla. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like. Si quieren ver más de mis videos, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.